Hola gente de Versus Comer, espero que super pero super bien. Hoy les traigo la review de una película argentina mía. Esta película yo la vi en la página de Odeon que es patrocinada por Inca. No voy a decir nada respecto al tema de Inca y toda la controversia ¿Por qué no soy la persona más idónea para decir nada? Porque no sé tanto de mal que eso. Lo que sí quiero decir es que el cine argentino es increíble. El cine argentino a mí me parece, yo siempre trato de defenderlo y a mí me parece que es tan bueno como cualquier otro cine. Que cada vez se trata de qué se trata esta película. Y lo que más me interesó es que esta película aborda un tema que en general en el cine argentino nos aborda demasiado, casi nada diría yo. Y nos va a traer a Alejandra, que es una chica trans que vive en una villa miseria llamada la Aldea Rosa. En esa villa hay muchas otras chicas trans que viven ahí y que básicamente están en una situación de pobreza muy grande. Me parece muy interesante que se toque el tema de la transexualidad y de la discriminación y de este lugar que es obviamente un lugar carenciado. Y Alejandra es una chica que es cartonera y que bueno, para los que no saben, voy a explicarlo por si alguien viene de otro país y no sabe lo que es, aunque no creo que alguien lo vea en otro país. Pero se le da cartoneros a la gente que busca cartón y materiales de reciclaje por las calles, materiales muchas veces se venden, obviamente a un precio muy alto. Y bueno, esas personas están con una especie de carreta grande y las llevan. Y bueno, ahí está este personaje principal se llama Alejandra y es una chica trans, vive en este lugar, la Aldea Rosa y con compañeras. Y un día encuentra un diario íntimo de una mujer llamada Miriam, me parece mujer, es una mujer que es rica, que murió y que dejó solos a su marido y a su hija pequeña de como 7 años. Y entonces cuando la encuentra Alejandra es increíble, para ella es como algo guau, fascinante, porque ella ve como el marido tira a la calle eso, entonces ella lo agarra y empieza a leerlo y para ella le cuesta, a ella le cuesta mucho leer porque no sabe leer, entonces está aprendiendo y se mete mucho en la historia de esta mujer y empastiza mucho con lo que esta mujer escribe y con lo que le pasó y como sufrió y lo que sentía, entonces es muy interesante como ella va leyendo su historia y metiéndose en la historia de esta mujer y como también diferentes personajes durante la película leen el diario íntimo de Mia, que por eso se llama así la película Mia es la mujer del diario y además se toca el tema, me parece muy interesante que se toque un tema como este, porque en Argentina hay muchas películas que aborden el tema de la comunidad LGTB y que una película se anime a la película, se aborda desde la discriminación, desde el miedo que tienen las chicas trans a la policía, porque básicamente la policía las reprime y las reprime, no hay mucho más para decirles, las golpea, lo cual me parece increíblemente detestable, también se aborda, obviamente, el tema de que una mujer trans tiene muy pocas posibilidades de trabajo, esas chicas tienen que ser cartoneras y además de cartoneras ejercen la prostitución a veces y eso es verdad, en Argentina y yo supongo que en muchos otros países también, pero bueno, yo lo hablo desde acá, no sé qué pasa, trans tiene muy pocas posibilidades de trabajo y es una realidad muy cruda, porque hoy hay una calidad de vida de las mujeres trans, muchas veces es muy mala, tienen una esperanza de vida muy poca, o sea llegan a los 40 años, sé que esto no es un tema para hablar, esto es un canal de cine, pero me parece que es importante hablarlo, porque esta es una realidad y creo que todos somos parte de esta realidad y que una película traiga una temática que es fuerte y que es dura, porque al final es muy interesante con la película, un día Alejandra trata de devolverle un diario al marido y obviamente no quiere hacer nada, la trata mal y después poco a poco a tanto se va acercando a la hija, un día la encuentra sola de la nena, se le lastimó, entonces le ayuda la nena le dice que entre a la casa, y le dice no porque voy a tener problemas y no, no, no. hasta que entra... y ella se encuentra ahí a junta y esta nena va a...como... no sé, es muy especial en un cuyo que informan y esta nena la deja entrar en su casa y ella le cuenta cuentos o la ayuda y me parece que la relación de estos dos personajes, el de esta nena y esta mujer trans es muy especial y muy mágico y también aborda el tema de como una nena que ya es más grande tiene como 7 o 10 años, es verdad, 7 o 10 años es lo mismo, pero como ella le habla de donde vive y de todas esas cosas es increíblemente interesante, poco a poco también va vinculándose con el papá de Julia que es la nena esta y obviamente al principio es como que este hombre la rechaza a ella y después le pide que la ayuden porque se siente muy solo y cayó en la bebida y es una película que si es muy dura pero al mismo tiempo está muy buena que una película trate un tema como es la transexualidad, la discriminación y todas esas cosas que día a día están a nuestro alrededor pero bueno, eso es todo por hoy me parece que no tengo mucho más para decir así que eso es todo, si les gusta esta película, si la vieron, díganme abajo que les pareció si no la vieron, véanla porque es una película muy, muy linda así que nos vemos la próxima, chau